Hoy, en El Explicador, la ciencia de materiales puede otorgarle a las lámparas caseras algunas características insospechadas muy atractivas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la curiosa forma que tienen los remolinos formados por una cuchara en una taza de café está directamente relacionada con el evento más misterioso conocido del cosmos, el Big Bang. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.